ecuaciones no estamos en física errores y calibres vamos a hablar de errores no, calibres se los vamos a dar después a ustedes en un apunte para que lo vean porque calibre es interesante verlo en el laboratorio para que ustedes puedan practicar y aprender a usar un calibre todos saben lo que es un calibre esto es un calibre ¿sí? bien cálibre también le llaman algunos hoy vamos a ver errores ¿por qué? si nosotros tratáramos de esquematizar lo que es una medición directa de alguna magnitud entonces nosotros situaríamos al observador ahí ¿sí? que podrían ser ustedes el instrumento de medición que puede ser por ejemplo un termómetro ¿sí? y el sistema que va a ser medido ¿sí? que puede ser no sé un líquido un líquido en ebullición entonces este que sería un esquema de una medición directa vemos los tres principales actores que intervienen en la medición y entre cada uno de ellos entre el observador y el instrumento de medición entre el instrumento de medición y el sistema medido y el sistema con el laboratorio o el medio ambiente que lo rodea se producen interacciones ¿sí? y cada una de esas interacciones tiene un error aparejado o provoca en la medición un error que hay que tenerlo en cuenta a la hora de este hacer un informe o hacer la medición ¿sí? básicamente nosotros a los errores en las mediciones podemos clasificarlos en dos grandes tipos podemos hablar de los errores sistemáticos ¿sí? este y los errores accidentales son básicamente los dos grandes tipos de errores que se pueden cometer en una medición dentro de los errores sistemáticos nosotros nosotros vamos a tener distintos tipos de errores por ejemplo error de calibración del instrumento de medida ¿qué vendría a ser el error de calibración? ¿o qué caería dentro de esta categoría de error de calibración? y por ejemplo cuando nosotros tenemos cualquier instrumento de medición que incluya una aguja o fiel y que por ejemplo esa aguja o fiel no esté perfectamente recta sino que tenga alguna pequeña desviación entonces eso me va a provocar que en cada medición que yo haga con ese instrumento instrumento va a haber un error ¿sí? y va a ser siempre del mismo tipo por efecto o por exceso este pero va a ser sistemáticamente el mismo error por eso está dentro de lo sistemático este también se pueden poner dentro de esos errores los errores personales pero acá vamos a tener mucho cuidado en ¿a qué le llamamos errores personales? porque errores personales pueden deberse por ejemplo a que si ustedes están accionando un un cronómetro el el investigador que acciona el cronómetro este siempre demora la misma cantidad de tiempo en apretar el botón ¿sí? es algo innato o sea y eso depende de la reacción por favor apaguen los micrófonos los que no estén hablando primero porque hay interferencia y segundo porque después en la afirmación sale esa persona y se pierde el pizarro es decir hay un reflejo para actuar y ese reflejo depende de cada persona vieron que hay personas que tienen reflejos más rápidos que otros en distintas circunstancias bueno eso caería dentro de lo que se llaman los errores personales ¿sí? o también los errores de paralaje el error de paralaje es algo muy común de cometer sobre todo cuando yo estoy leyendo por ejemplo en un tipo no digital sino un error un un instrumento de medición que incluya alguna aguja móvil y una graduación ¿sí? ¿qué es lo que se llama el error de paralaje? cuando yo estoy delante de mi instrumento de medición que puede ser esto si yo no estoy exactamente delante exactamente delante sino que yo tengo un cierto lo estoy mirando con un cierto ángulo ¿sí? para un lado o para el otro la aguja en vez de estar marcándome ese punto si yo lo estoy mirando de costado me está marcando ese punto y si lo estoy mirando de otro costado me está marcando ese punto eso se llama error de paralaje por eso hay muchos instrumentos fíjense que abajo de la regla de medición trae una especie de espejo atrás una bandita plateada de espejo que sirve para yo darme cuenta si estoy mirando exactamente arriba de la aguja o estoy para un costado o para el otro si yo estoy justo arriba acá en el espejo no voy a ver otra imagen pero si yo estoy corrido hacia la izquierda me va a aparecer acá la imagen de la barra y ahí me está indicando que tengo un paralaje esos errores son muy comunes en las mediciones y serían digamos este lo que se consideran errores sistemáticos personales porque si yo tengo un amperímetro dentro de un laboratorio y lo tengo en una posición y yo estoy haciendo experimentos y miro siempre el amperímetro parado en el mismo lugar voy a tener siempre ese error de paralaje también se puede dar dentro de los errores sistemáticos lo que se llaman los errores de pongámosle condiciones experimentales ¿qué quiere decir esto? eso sucede cuando en las condiciones que se realiza el experimento no fueron o no son las mismas en las cuales se graduó el instrumento de medición por ejemplo yo recién les mostré un calibre los instrumentos de medición precisos entre otras indicaciones que les dan es a qué temperatura se graduó este instrumento entonces acá dicen que fue 25 grados Celsius eso quiere decir que si yo ahora estoy haciendo una medición de algo y la temperatura ambiente pongamos es de 20 grados Celsius yo ya tengo un error en la medición debido a la contracción que va a sufrir este instrumento de medida ya que este instrumento se fabricó se graduó a 25 grados si ahora hacen 20 se va a haber producido una contracción del metal entonces ya lo que mida no va a ser exactamente lo que dice ahí y eso es un error y lo voy a tener que tener en cuenta ¿sí? o también podemos incluir una técnica de medición imperfecta ¿a qué le llamo la técnica de medición imperfecta? y si por ejemplo nosotros dijimos que estábamos tomando la temperatura de un cierto líquido en ebullición ¿sí? y yo tengo que pesarlo y el líquido está en un recipiente que está abierto y si yo me demoro en pesarlo ¿sí? se va a evaporar parte de ese líquido entonces esa medición que yo voy a hacer no va a ser exacta hay un error debido a la demora ¿sí? que yo he en la que yo he incurrido al pesar el líquido ¿se entiende? bien esos serían los errores sistemáticos ¿y a qué le llamamos errores accidentales? si si alguien tiene alguna duda por favor pregúnteme acuérdense que yo no los estoy viendo así que necesito profe una pregunta bueno profe ¿cómo se llama la tercera de las sistemáticas que no alcanzo a leer bien? condiciones experimentales o sea las condiciones en las que se realiza el experimento podría llamar las condiciones ambientales la temperatura la humedad la altura del nivel del mar distintos tipos de condiciones cuando se realiza el experimento que pueden ser distintas a aquellas en las cuales se graduó el instrumento de medida ah bien gracias bien mi profe una técnica de medición imperfecta ¿no sería parte de un error personal también? esos errores personales que ya los vamos a ver Lautaro no son errores son equivocaciones y eso vamos a hacer un apartado cuando ya te voy a explicar la diferencia ¿sí? pero sí evidentemente son errores personales pero propios de a veces el sistema que estamos midiendo en una de esas nosotros tenemos el mechero el líquido acá y la balanza está en el mostrador a dos metros nuestro y está fija ahí entonces nosotros para llevar el recipiente hasta allá demoramos un tiempo entonces se produce una evaporación que no la podemos evitar porque no podemos cambiar de lugar el laboratorio suponete ¿me entendés? a ese tipo de error me refiero claro sí ahora sí lo entiendo profe ¿y un tipo de error de medición por una mala instalación del equipo de medición ¿qué sería? ¿una mala instalación en qué sentido? y por ejemplo que esté en los niveles por ejemplo que son de para nivelar por ejemplo los que son de de nivel por así decirlo por la regla por así decirlo ¿no? ah que no lo hayas nivelado bien que no esté claro que no esté mal que esté mal instalado dicho dicho ¿cómo se llama esto? dicho dicho equipamiento claro perfecto bueno pero esos no son sistemáticos eso entra dentro de la categoría de accidentales ¿sí? este ¿por qué? porque digamos eso pasó que en el momento en que vos hiciste la medición cuando no sé instalaste la balanza te olvidaste de fijarte si estaba nivelada todas las balanzas profesionales traen una gota de aire dentro de un líquido para nivelarlas para que estén exactamente horizontales entonces eso ya no es un error sistemático es un error dentro de los accidentales accidentales bien bien gracias por ¿cuáles pueden ser errores accidentales? y errores de juicio cuando yo estoy leyendo por ejemplo estoy leyendo una medida ¿no? ¿ven la regla? y la medida no calza justo entre dos divisiones sino que está un poquito corrida ¿sí? entonces yo digo y estos son 52 milímetros y un poquito porque no llega a 53 entonces yo pongo 52 3 o 52 4 esos son errores de juicio al apreciar esa diferencia ¿sí? y que puedo leerla distinto si lo hago en otra ocasión es decir yo les digo midan el largo de este este virome 10 veces con una regla como esta que tiene una apreciación de al medio milímetro y les puedo asegurar que las 10 veces no les va a dar el mismo resultado hay errores de apreciación de ustedes y esos son dentro de los errores que se consideran accidentales y se tiene en cuenta eso o sea vamos a poner apreciación se tiene en cuenta la hora de hacer mediciones no es una equivocación es un error también puede ser condiciones que fluctúan profe dentro de esas también entrarían que yo me equivoque al leer un tipo de unidad y la confunda con otra no eso es una equivocación y eso no puede permitirse eso no es un error eso es una equivocación condiciones fluctuantes si yo estoy midiendo ustedes por ejemplo cuando tengan química analítica instrumental ¿sí? donde se hace pasar luz de determinada longitud de onda lo vimos en matemática 1 en Lambert ¿se acuerdan? y se mide el nivel de absorbancia de una sustancia bueno por ahí puede haber una fluctuación en la intensidad de luz de acuerdo a la corriente que le está llegando al aparato ¿sí? hay un pico de tensión y entonces esa luz tiene más intensidad y eso provoca una lectura errónea eso sería lo que llamaríamos fluctuación ¿sí? y es un error accidental no es sistemático no siempre el aparato le pasa a eso sino en determinadas circunstancias y condiciones o bajó la tensión y me bajó la intensidad de la luz con la que yo estoy iluminando y me cambió el resultado ¿se entiende? y los errores de definición puede ser o de apreciación también yo estoy viendo estoy midiendo el pH y no lo estoy haciendo con un aparato digital sino con un papel ¿sí? de acuerdo al color puedo tener un error en la lectura de acuerdo mi agudeza visual de qué color está teniendo para marcar el pH y que otra persona al lado mío lo está viendo de otro tipo de color ¿sí? ¿se entiende? porque no todos tenemos la misma agudeza visual ni percibimos los colores de la misma manera entonces eso eso nos puede llevar a distintos tipos de valores esos podríamos llamarlo errores de de definición para no ponerle apreciación que ya vimos pero en definitiva todos estos son legítimos errores en el trabajo de un experimentador de un investigador es aceptable que se cometan ese tipo de errores pero se tienen que poder anticipar evaluar y corregir lo que no es aceptable en ningún tipo de trabajo profesional son las equivocaciones que es lo que hablábamos recién Lautaro Alex ¿sí? es decir si yo leo mal un número en una escala o si yo cambio la unidad o anoté mal el número en un apunte eso no son errores eso son equivocaciones y esas no están permitidas nosotros no podemos cometer ese tipo de equivocaciones ¿se entiende? ¿van entendiendo hasta ahora? Sí, creo Sí, aprof Diferencia entre errores y equivocaciones ¿cuáles son permitidos y cuáles no? Bien Ahora vamos a definir distintos tipos de errores con los que vamos a trabajar y aprender a trabajar cuando hacemos una medición directa nosotros vamos a llamar error verdadero ¿a qué vamos a llamar error verdadero? A la diferencia entre el valor que yo obtuve al medirlo y el valor real de esa magnitud ¿sí? llamamosle o le llamamos x y al valor que yo obtuve en una medición y como un índice y x r al valor real o verdadero también lo esto lo pueden encontrar con otro tipo de nomenclaturas yo uso esta por la que me parece más intuitiva real o verdadero ahora ¿qué es lo que pasa? Aguanten un segundito que acepto a Laila ¿qué es lo que pasa? cuando este en la realidad cuando yo estoy trabajando en la realidad esto es algo que normalmente no lo conozco ¿sí? imagínense que ustedes están pesando una muestra en un laboratorio en el laboratorio ustedes no saben cuál es el valor verdadero que pesa esa muestra entonces este error más bien es como un error teórico ¿sí? pero que en la práctica no se puede calcular porque yo nunca voy a tener este dato ¿se entiende eso? Sí, profe Sí, profe Bien entonces como yo nunca voy a tener este dato esto es muy bonito lo voy a guardar en un cuadro lo voy a pegar ahí pero nunca lo voy a poder calcular lo que sí voy a poder calcular es el error aparente o también llamado absoluto ¿y a qué le voy a llamar error absoluto? le voy a llamar a la diferencia entre el valor que me di y el valor que yo tomo como real o que yo tomo como más probable que sea real ese error sí lo puedo calcular porque yo no sé cuál es el valor real de una medición pero sí puedo tomar a un valor como el más probable que sea real y ese es el que considero y con respecto a ese es el que yo mido las diferencias ¿sí? ¿el ejemplo de eso? ahora vamos a verlo ahora vamos a verlo para porque el ejemplo depende de cuántas mediciones yo haga si yo hago una sola medición de eso es decir yo agarro y peso una determinada sustancia y hago una sola pesada ¿sí? entonces ¿cuál es ahí el valor que yo considero? ¿cuál es el valor que yo porque me da el valor que te da menos el valor estimativo o sea el valor que uno tiene que hacer muchas pruebas para dar el valor de claro si hicieras varias mediciones pero si haces una sola medición ¿qué otra dicen? que digo no tenés para hacer una diferencia y si haces una sola medición no tenés para hacer una diferencia pero bueno pero ¿qué se hace cuando tenés una sola medición? más de una vez tenés una sola medición alguien más había dicho algo aparte de vos Nicolás sos vos Nicolás ¿no? sí menos el valor del recipiente pero no sé si está bien menos el valor de la sustancia repetilo por favor lo que digo yo cuando usted va a pesar te va a dar el total en bruto digamos entre comillas ¿no? y si le restamos el valor del recipiente te va a dar el bruto del total de lo que usted quiere medir no bueno está bien eso sería la tara estamos de acuerdo pero no yo me refiero llegó te dio bárbaro y te dio 25 gramos ¿sí? del valor real pero ¿cómo se expresa esa medición? porque tengo una sola entonces yo no puedo saber cuál es el error que he cometido porque no tengo este valor entonces a estos 25 gramos se le suma el error de apreciación o también llamado error de aproximación ¿sí? ¿y qué es el error de apreciación o el error de aproximación? es el menor valor que se puede apreciar en el instrumento de medición o también puedo decir que es el error máximo cometido en esa medición también puedo decir que es la precisión del instrumento ¿me van entendiendo? en esta regla no sé si la alcanzan a ver allá arriba dice 0,5 milímetros ¿lo ven? ¿la alcanzan a ver? ¿qué significa esos 0,5 milímetros? esa es la precisión de este instrumento ¿sí? ¿sí? entonces ese es el error máximo que yo puedo cometer ¿por qué? porque quiere decir que entre dos líneas contiguas de medición la distancia es 0,5 milímetros entonces obviamente supónganse que la medición o mi objeto estas líneas negras son las marcas de la regla y el objeto medido llega hasta ahí ¿cuál será la medición? bueno este es uno de los errores que yo le dije de apreciación ¿cuánto vale esta fracción? ahí no lo sé y tengo una sola medición no puedo usar esto entonces lo que yo tengo que hacer supónganse que esto me dio que acá son 10 centímetros ¿sí? entonces va a ser 10 más menos 0,5 bueno si lo voy a poner en milímetros lo voy a tener que poner en milímetros entonces será 100 milímetros más menos 0,5 milímetros profe ¿por qué más menos 0,5? porque ese es el máximo error que yo puedo cometer que es el error máximo o la exactitud si querés decirle que tiene el instrumento de medición ¿por qué? si fuera más de eso ya me caería la otra rayita y la puedo leer es si cae en el medio el problema sí te escucho profe y eso o sea nosotros sabemos que es 0,5 porque lo dice la regla pero en qué en o sea hay instrumentos que no me lo va a decir o en todos los instrumentos me sale ese margen de error en todos los instrumentos que son precisos te dice te dice cuál es la precisión del instrumento ¿me entendés? entonces si estamos pensando en una balanza ¿sí? que te dice que su error es de 0,05 gramos que en realidad te está dando la precisión de la balanza y vos mediste 25 entonces una sola medida vos vas a decir 25,00 más menos 0,05 gramos así vas a expresar tu medida ¿y eso qué significa? significa que el valor verdadero de lo que vos estás pesando está dentro de un intervalo entre 25 menos 0,05 que le da ¿cuánto? 24,095 24,95 y 25,05 entonces yo doy así la medida ¿por qué? porque hay una incertidumbre nunca voy a saber cuál es el valor exacto pero yo sí sé que el valor exacto es algún valor entre estos dos que está dentro de ese intervalo ustedes ya saben lo que es un intervalo ¿se entiende? sí sí profe ¿esto quién me lo da? me lo da el instrumento que yo estoy utilizando y si no me lo da el instrumento porque no es suficientemente preciso supónganse la regla que ustedes tienen ahora usando no tiene ¿no es cierto? sí bueno pero ¿cuál es la diferencia mínima que pueden qué error mínimo pueden cometer en esa regla en la que ustedes tienen o mejor dicho ¿cuál es la precisión de ese instrumento de esa regla? un milímetro un milímetro bien un milímetro entonces quiere decir que si vos mediste algo y te dio dos centímetros ¿sí? expresado en milímetros dos centímetros ¿cuántos son? veinte milímetros veinte milímetros entonces vos vas a decir veinte más menos un milímetro dentro de esos valores o sea entre diecinueve milímetros y veintiún milímetros en ese intervalo está el valor real de lo que mide esas lo que sea ¿se entiende? sí profe bien y ahora respondiendo a la pregunta de ustedes esto es cuando hago una sola medición pero cuando yo hago muchas mediciones este error me va a ir cambiando con cada medición ¿por qué? porque no siempre voy a medir lo mismo yo agarro una regla y mido algo y lo hagan hagan ustedes como un ejercicio y miden la birome y lo hacen diez veces y van a obtener resultados distintos por los distintos errores de apreciación que estuvimos viendo por cualquiera debido a cualquiera de esos errores vamos a obtener resultados distintos entonces ¿cómo se trabaja cuando se han realizado varias mediciones? ¿sí? obviamente en las mismas condiciones estamos hablando ¿cómo se determina el valor que vamos a usar como real? ¿mediente un promedio? más o menos más o menos cuenten lo primero que yo tengo que hacer es una tabla supónganse esperen que voy a buscar porque yo por acá tengo un ejercicio que está en la práctica supónganse que se pesan dice veinte veces un objeto y se obtienen los siguientes resultados veinticinco veintiséis veinticuatro veinticuatro veintiséis veintidós veintisiete veinticinco veinticinco veinticuatro veinticinco veintitrés veintiocho veinticuatro veinticuatro veinticinco veintisiete veintitrés veintitrés y veinticuatro grados o si ustedes son 20 en esta comisión cada vez pesa uno y va anotando el resultado de lo que pesó chicos, ustedes me escriben y yo no lo leo porque estoy lejos profe, ¿qué es eso? ¿de qué es eso? no entendí preste atención señorita Sarabia me queda de bola al perro estos son mediciones hice 20 mediciones o pesé 20 veces lo mismo con la misma balanza en el mismo laboratorio con el mismo momento ¿sí? que no cambiaron las condiciones experimentales y yo quiero sacar el valor más probable o el valor que yo voy a considerar como real ¿cómo se hace? bien, como dijiste recién Lautaro voy a hacer una tabla fíjense ¿cuál es la medición más chiquita que obtuvieron acá? ¿21? ¿22? ¿22? ¿22? ¿tengo 23? sí ¿tengo 24? sí ¿tengo 25? sí ¿tengo 26? sí tengo 27 tengo 28 es la más grande ¿sí? bueno entonces ahora voy a anotar la cantidad de veces que se repitió en cada lectura entonces tengo 22 1 en 22 una sola vez 23 1 2 3 3 veces 23 24 1 2 3 4 5 6 6 veces 24 25 25 1 2 3 4 5 5 veces 25 26 1 2 2 veces 26 27 1 2 2 veces 27 28 una vez ¿qué hice ahí? anoté primero cuáles serán las lecturas que obtuve pesos en este caso eso será mi CXI con las mediciones que yo obtuve y acá anoté la cantidad de veces que se repiten eso es lo que se llama frecuencia ¿sí? y ahora lo que voy a hacer acá en la tercera columna es multiplicar la lectura por la cantidad de veces que ha ocurrido o sea XY por F voy a hacer ese producto entonces acá voy a hacer 22 por 1 22 23 por 3 3 por 3 9 69 69 69 24 por 6 144 24 24 25 por 5 25 25 25 25 25 25 26 por 2 72 27 por 2 52 52 52 52 cualquiera dice 27 por 2 54 28 por 1 28 ¿sí? y ahora voy a hacer la sumatoria de esto de esos productos ¿y cuánto me dio? sumen estos resultados 494 494 494 muy bien ahora con eso voy a calcular lo que se llama la media ponderada ¿sí? la media ponderada es esta sumatoria de lo medido por su ponderación sobre la cantidad de sucesos o de eventos ¿cuántos eventos hubieron? 20 me da un promedio ponderado o sea 494 dividido 20 y eso es 24,7 24,7 gramos esa es mi media ponderada ¿sí? ese es ese es el valor que yo voy a tomar como más probable acá y como yo les dije obviamente este error absoluto cambia en cada evento cada vez que mido cometo un error y no es el mismo y de hecho yo ahora voy a hacer esa columna voy a agregar esa columna y voy a calcular eso justamente voy a calcular cuál es la diferencia o sea cuál es el error absoluto que estoy cometiendo ¿qué es la diferencia? por exceso o por defecto es decir que me puede dar positiva si me paso y me puede dar negativa si me quedé corto entre este valor x y menos el promedio que yo saqué de tal manera que 22 menos 24,7 me da menos 2,7 el primero ¿sí? 23 menos 24,7 menos 1,7 24 menos 24,7 menos 0,7 ¿sí? 25 menos 24,7 0,2 y díganme ustedes no 0,3 profe 0,3 profe bien están atentas sigan díganme los demás el 26 menos 24,7 1,3 1,3 el del 27 2,3 me queda 1,05 el de 1,3 ¿por qué? si tenés que hacer 26 menos 24,7 ah lo he dividido por esto claro me equivoqué 3,3 3,3 muy bien ahí lo que yo calculé estos son los errores absolutos ¿ven que en cada medición cometo un error distinto? porque es distinto el valor que estoy midiendo ¿lo ven? entonces con ese dato yo ahora voy a calcular lo que se conoce como imprecisión absoluta la imprecisión absoluta es el cociente entre la sumatoria de los errores absolutos pero en valor absoluto es decir no tengan en cuenta el signo túmelos todos ¿sí? sobre la cantidad de eventos n en este caso serían 20 dijimos o sea que sumen 2,7 más 1,7 más 0,7 más 0,3 más 1,3 más 2,3 más 3,3 ¿cuánto les dio? 12,3 12,3 en valor absoluto ¿sí? sí sin contar los signos negativos exacto 12,3 dividido 20 0,615 0,615 gramos bien eso esos 0,615 gramos es la imprecisión absoluta entonces quiere decir que este es el resultado más probable ¿sí? ahora la verdadera medida o peso de esa masa va a ser 24,700 más menos 0,615 gramos el valor real de esa sustancia que pese va a estar entre 24,7 menos 0,615 ¿cuánto les da? 24,085 y 24,7 más 6,15 25,31 bueno 315 315 ahí está exactamente estás entendiendo las cifras significativas muy bien en algún lugar dentro de este intervalo de números reales está el verdadero valor de peso de esa masa ¿sí? ¿se entiende? sí, profe ¿entendieron cómo lo sacamos? sí, profe sí, profe bien ahora si esto está entendido vamos a hacer dos aclaraciones nosotros tomamos como valor más probable a la media ponderada ¿sí? ¿qué diferencia tiene la media ponderada de la media que ustedes conocen? porque esta medida ustedes la conocen desde que empezaron en secundario porque es lo que se llama promedio cada vez que querían especular si se llevaban una materia o no sumaban las notas las dividían por las cantidades de notas y le daban la nota promedio ¿me equivoco? yo nunca especulaba con las notas así que pero este es el promedio ponderado ¿qué quiere decir? que se tiene en cuenta el peso ¿por qué? porque yo no puedo hacer 22 más 23 más 24 25 26 27 más 28 dividido 7 y me da una nota no porque el 22 apareció una vez y el 24 apareció 6 veces entonces yo tengo que tener en cuenta el peso la ponderación que es lo que yo hice al multiplicar el valor por su frecuencia de ocurrencia ¿sí? que no es otra cosa no es tan loco decir ah eso nunca me hubiera ocurrido si yo sumo todas estas y la divido por 20 me va a dar eso es una forma abreviada de hacerlo ¿sí? bien esto es lo que se llama una medida de tendencia central es decir cuando yo tengo una distribución ya lo van a ver en estadística de valores en que está en el medio pero hay otras medidas por favor el micrófono hay otras medidas de tendencia central ¿sí? que son la mediana y la moda y que a veces se usan en lugar del promedio todas estas son medidas de tendencia central ¿cuál es la moda? la moda tiene un sentido muy similar a lo que nosotros entendemos por moda ¿qué pasa cuando algo está de moda? ¿qué significa eso? que todos lo usan o sea que siempre se repite algo nuevo que se usa claro y que siempre se repite casi todos lo usan ¿no es cierto? bueno ¿quién es la moda? el valor que más se repite ¿cuál sería el valor que más se repite acá? 24 que se repite 6 veces la moda es 24 ¿sí? ¿y cuál es la mediana? la mediana escuchen bien esto la mediana es el valor que deja por encima la mitad de las observaciones y por debajo la otra mitad de las observaciones o sea es el valor que está justo en el medio si yo tengo 20 observaciones porque acaso la suma de esto me da 20 ¿no? fíjense 1 más 3 4 más 6 10 ahí llego a la mitad 5 más 4 9 más 1 10 o sea que como se trata de 3 6 acá está la mediana es el valor que deja por arriba la mitad de las observaciones y por debajo la otra mitad de las observaciones ¿ven? quedan 10 arriba 10 abajo pero bueno ¿qué valor va a ser? está entre 24 y 25 ¿lo ven? sí así que va a ser 24,5 ¿ven que son valores muy cercanos los que nos han dado? miren acá nos dio 24,7 son todas medidas de tendencia central ¿cuál se utiliza? pregunta del millón en la mayoría de los casos se usa el promedio en la mayoría ¿cuándo se utiliza la moda? la moda se utiliza cuando la frecuencia de ocurrencia de la moda es igual o mayor que la mitad de las mediciones es igual o mayor que la mitad de las mediciones es decir si la mitad 24 la medida 24 me hubiera dado 10 veces o más 11, 12 esa es la moda y ese es el valor que yo consideraría como más probable ¿sí? aguárdame un sueldito por favor ¿se entiende? en ese caso tomaríamos la moda si la cantidad de observaciones o de veces que ocurre ese valor fuera la mitad o mayor que la cantidad total de medición ¿sí? y la mediana es el menos utilizado y ese se utiliza cuando ni la moda ni la media cubren la totalidad del intervalo del valor más probable ¿sí? ¿se entiende? ¿por qué no sí, profesor ¿por qué no lo utilizo acá? porque la moda me da 24 y la media 24, 7 está dentro de este intervalo entonces se utiliza el valor más probable que es la media ¿se entendió? ¿puedo repetir para que se usa la media? sí la media se utiliza cuando ni la moda ni perdón la mediana se utiliza cuando ni la moda ni la media están dentro del intervalo completo del valor más probable cuando no cubren la totalidad del intervalo del valor más probable pero en la mayoría de los casos el valor que se utiliza es la media ¿sí? ya nos pasamos de la hora de matemática que se aguante el profe de matemática pero miren les voy a dar el último tema si terminamos con errores ¿esto quedó claro? sí profe entonces antes de haber sacado todo podíamos haber sacado la media sí exacto que es lo que hicimos lo primero que sacamos fue la media Ale profe nos va a dar un descansito de cinco minutos cuando termine Sofía bien el último error que nos queda por ver es el error relativo el error relativo bonita esta gente está entrando a la clase en matemática y se encuentra con física el error relativo es el cociente entre el error absoluto ¿sí? y el valor que se toma como verdadero o real como le pusimos ahí que como nosotros ya dijimos que es un valor que generalmente no se conoce vamos a decir que el error absoluto el error relativo es el error absoluto sobre el valor que yo tomo como verdadero o más probable ¿sí? Alex ¿te acordás cuando ayer en la clase te dije vos cometiste un error de cinco por ciento? Sí, profe no usar todos los decimales bien ¿cómo lo calculé? ¿calculé este error relativo? porque yo tenía el valor verdadero se lo resté tu valor al valor verdadero y eso lo dividí por el valor verdadero y me dio el error relativo si yo lo multiplico a este número por cien me va a dar el error relativo porcentual ¿sí? el error relativo es un error muy usado ¿por qué? fíjense al yo hacer un cociente entre valores este número es adimensional no tiene unidades ahí tienen otra magnitud adimensional el error relativo ¿sí? y entonces ¿para qué me sirve? me da una medida de la precisión del instrumento entonces esto a mí me permite comparar dos instrumentos de mediciones distintos para saber cuál es más exacto por ejemplo yo puedo comparar esta regla con una balanza y entonces van a decir pero profe la regla mide longitudes y la balanza pesa ¿cómo la puede comparar? porque yo calculando el error relativo que yo cometo al medir con esta regla me va a dar un número adimensional y si yo comparo con el error relativo que me da al usar una balanza ¿sí? y me dice que el error relativo de la regla por ejemplo es 10% y el error relativo de la balanza es 5% ¿cuál de los dos es el instrumento más preciso? la balanza porque cometo menos error cuando la utilizo entonces para eso me sirve el error relativo el error relativo me permite comparar dos instrumentos de medición distintos o me permite comparar en dos mediciones distintas cuál fue más precisa ¿se entiende? sí profe bien ¿dudas? no 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 profe qué buen profesor que soy che no tienen dudas profe entonces